Hola, mi nombre es Tamara y quiero tomar solo un minuto de tu tiempo. Quiero decir que tenía la mejor experiencia con Cara y Maurín. Ellos me dieron un servicio increíble, pues tenía que vender mi casa, pero ellos se encargó de todo, de marketing, y también estaban haciendo que se parece excepcional y muy profesional. La semana pasada recibimos dos ofertas y vendo mi casa como así, para más dinero lo que pensaba. Recomiendo para todo el mundo que quiere vender su casa. Muchas gracias.